Bueno, primero la alegría de poder estar de nuevo aquí en San Nicolás, en este caso puntual, como bien dijo el Intendente. Nosotros estábamos conversando, hoy San Nicolás se ha consolidado como la sede de una de las muestras, de la muestra a cielo abierto más grande del mundo, la actividad, o por lo menos lo decimos nosotros, no sé si se habrá otra, pero bueno, siempre los argentinos pensamos que los retos son los mejores. Bueno, la provincia de Salta trabajó muchísimo con lo que significa y trabaja muchísimo con lo que significa el turismo, pero particularmente nos hemos especializado en lo que significa turismo de eventos o reuniones. Eso es una de las llaves que permite la posibilidad de sostener presencia de visitantes durante todo el año sin gran estacionalidad. y en ese marco nosotros entendemos que podemos trabajar muy complementariamente y muy bien con nuestro Buró de Turismo, de reuniones de la provincia, con obviamente el Ministerio de Cultura y Turismo de Salta, con San Nicolás producto de que en todo lo que significa la agenda, por ejemplo, uno de los eventos de turismo de reuniones más importantes y el más importante de Latinoamérica, uno de los más importantes del mundo, se va a celebrar ahora en el mes de agosto en la provincia de Salta y creemos, por ejemplo, que San Nicolás debe estar presente allí. O sea, me parece que se puede trabajar mucho en esto.